Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a Not News, el noticiero, no sé cómo decirlo, lo más cachondo de la televisión chilena, porque la actualidad, ay me llegué a atorar, la actualidad nos lleva para allá, nos lleva a noticias calentitas, y usted las puede saber con el mejor panel informado que le va a dejar con todo lo que está pasando en el país. Comediante, socióloga, número uno en los estándar, ácida, cruda, mete el dedo en la llaga, su opaso está aquí. Ley, incisiva la palabra que iba a decir, hoy día va a estar incisiva, hoy viene tranquila. Vengo con todo, un té whatsapp durante todo el fin de semana para venir. Dios mío, qué chat más duro, Yasu, ¿y tu vida, tus viajes, tu show, todo bien? Súper contenta. Ay, qué buena. Me tocó trabajar, hacer stand-up el fin de semana. ¿Estás forrada en plata? Una cantidad de plata que se huele. Qué rico, se huele a plata aquí este estudio. Oye, excelente. Bueno, le voy a presentar a su panelista de al frente, que es primera vez que viene. Es político duro, el ideólogo detrás. ¿Sabes la controvertida farándula política nacional? Él es el cerebro detrás de una artista. No, no quiero todavía decir. Pero, ¿cuál es su profesión, Pablo? Periodista. Periodista. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo la bola del abuelo? ¿Cómo le van a decir la...? Pablo Maltese está aquí, ya lo adivinó. Don Pablo. Candidato a alcalde de La Pintana. Se va de candidato a alcalde, ¿no? Exacto. Soy candidato independiente a la alcaldía de La Pintana. Ah, mierda, le se puso chúcaro. Pero independiente, independiente no es. O sea, soy independiente. ¿Qué partido en la Pamela Gile es...? Es independiente. Ah, pero era humanista. Hay mucho. Antes fui humanista, pero... El Partido Humanista murió. ¿Y usted fue humanista o no? Yo también. Ah, ya. De allá viene. Voy en la lista. Lo que tengo que decir, para ser franco, es que soy independiente y voy en un cupo de un partido nuevo, que es un partido animalista, que me invitaron... Ah, que han venido para acá muchos de esos animalistas, vegetales, naturales. Una cosa así. No, pero los conocemos. Y Pablo, ¿y probabilidades de ganar en La Pintana? Todas las del mundo. Ya. Está difícil, está difícil. Está difícil, obvio. ¿Quién es un hombre conocido para ahí? No, no. Hay una alcaldesa que es la que está en ejercicio. Ah, la famosa. Y tiene, por supuesto, todo el aparato municipal. Por venir a este programa, Pablo, puede que gane. Prepárese. Hemos tenido muchos candidatos a postulaciones, a todos, y ninguno ha ganado, pero ya va. Pero cabe la posibilidad. Oye. Bien. Bueno, el hombre, hoy nos trae una papa, concejal de Santiago, también candidato a tercer periodo. El hombre de la bicicleta, Juanito Mena, está ahí. Gracias, gracias, gracias. No adelantamos nada a la papa, porque primero vamos a ir a la chimuchina y después vamos a la papa, ¿no? Sí, yo creo. No sé si la cámara lo capta, pero está cada día más parecido a Julio César Rodríguez. Mira la cámara. Me gustaría tener la billetera de Julio César y el arrastre que viene Julio César, pero no, estamos lejos de eso. Muy lejos. ¿Su señora lo sabe eso? No, no creo. No. Muy bien. Ya, Juanito, vamos de lleno al... Vamos. Y si el panel se nos descontrola, viene el exdiputado, exalcalde, actor, tímido, cantante, comediante. Pone la pelota al piso en este programa mi amigo Ramón Farías. Con amor, justo. Porque tú, si nos desmadramos, tú tenías un aplauso así, dice, hey viejo, tranquilo, tranquilo, porque está un diablo el borotón. No, pero está muy despelotado, vamos a estar tranquilo. Bueno, y además estoy difónico. Ay, está difónico. Te iba a decir si trajiste parafina o algo para explotar o viene tranquilo. No, vengo tranquilo, calmado. Ahora, tres veces que no me llamaron para venir. ¡Oh, me lo están! Hoy día vengo con todo a... Le están cortando la cabeza a... A Ramón. ¿Por qué no me lo había llamado? No pudo venir un día, un día que no venga y ahí te cortan la cabeza. Y estás enfermo. Y hoy día debería haber venido un Arturo y no... Le cortaron la cabeza a ti. Ya, vamos al titular para... ¿Abrimos los fuegos? ¿Don Pablo está preparado? Mire. Total. Revelan sexualizados chats entre guerra y hermosilla sobre alcaldesa Evelyn Matei. Generó olas de opiniones. A ver. No así ni Evelyn. Como que venían hablando de otra persona, sospechamos que es de la VIN. No así ni Evelyn. O de Katy Barriga o algo así. Ella es otra cosa. Me encanta. Somos grandes amigos, dice el fiscal Guerra. Hermosilla dice, es total, inteligente y femenina. Tiene un lado dulce que la gente no se imagina. Ay, pero qué bonito el chat. Mire cómo hablan bien. Conmigo el trato es de querido fiscal. Y me llaman siempre diciendo que hablan bien de mí. Habla bien de mí. En radio, en cuenta pública, TV, la encuentro chora. Ay, pero qué piropos más amables, Dios mío. Mucho mejor que Joaquín Lavín. Que Lavín. Tiene coraje para decir lo que piensa. Ah, no, tú estás fantástico. Y es guapa. Dice hermosilla. Pero qué galán. Rica. Igual aguanta un porrazo. En una línea nos caímos al precipicio. Sabe, ella sabe. Esa hermosilla. Sabe, ella sabe. Ah, ella sabe. Sí, tiene pinta de cachera. Pregunta para el panel. ¿De qué creen que tiene pinta? No, 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 no. ¿Ofrezco la palabra? ¿Alguno quiere decir algo? Bueno, yo estoy... ¡Nos vamos a la pausa, don Pablo! No sé, es el primero que va a hablar. Seguimos en Don News, amigos. Y quiero dar la bienvenida a un nuevo auspiciador. ¡Fructo! Convierte lo mejor de la fruta en refrescantes aguas saborizadas ideales para una hidratación deliciosa y saludable. Nuestras aguas saborizadas son la opción preferida de todo tipo de empresas que buscan ofrecer a sus colaboradores y clientes una alternativa en hidratación con sabor, salud y bajas calorías. Voy a probar aquí de cereza. Disfruta. Ahí está el mío. Fructo transforma la forma en que disfrutas el agua. Haz la diferencia en tu entorno. Descubre más en www.fructo.cl. Démosle un aplauso a Fructo. Los panelistas están como esperando que yo pruebe. A ver. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Uy! Un manjar. ¡Uy! Que está bueno. ¡Ya! ¡Fabuloso Fructo! ¡Listo! ¡Ya! Vamos con el titular que empezamos. A ver. Revelan sexualizado chat entre Guerra y Hermosilla sobre la alcaldesa y Evelyn Matei. Sobre la alcaldesa Evelyn Matei. Género ola de opiniones. Eso es. Vamos a ver desde Don Pablo. Siempre arrepentimos porque la gente lo pide. Bueno. No así mi Evelyn Matei. Dice Guerra. Ella es otra cosa. Me encanta. Somos grandes amigos. Retruca Hermosilla. Es total. Inteligente y femenina. Tiene un lado dulce que la gente no se imagina. Claro. Conmigo vuelve guerra. El trato es de querido fiscal. Y me llaman siempre diciéndome que habla bien de mí. En radio, cuenta pública y la TV. La encuentro chora. Mucho mejor que Joaquín. Mira qué amable. Tiene coraje para decir lo que piensa. Mira. Y ahí Hermosilla le prepara la pista y le dice. ¡Ya es guapa! Y ahí se nos cae el precipicio. El fiscal rica igual aguanta un porrazo. ¡Ya es guapa! ¡Ya es guapa! Sabe. Ella sabe. Dice Hermosilla. ¡Ya es guapa! ¡Ya es guapa! Tiene pinta de cachera. ¡Ya es guapa! ¡Ya es guapa! Don Pablo iba a hablar. Disculpe la interrupción. Quería. ¿Qué te parece esta ventilación? Si yo decía que estoy impresionado de que un fiscal de la República, un funcionario que es realmente muy irrelevante, tenga ese nivel de machismo, es un troglodita. O sea, pensemos en que ese fiscal seguramente en muchas causas ha tenido que enfrentar imputaciones, formalizaciones de mujeres. Ahora no lo quiero presionar, Pablo, pero usted en su grupo de amigos, Club de Tobi, antes de estar emparejado, algún comentario de decir, oye, que esta buena pudiera ser esto porque esta es una conversión privada. No estoy exculpando esta conversa, pero si yo le reviso su chat, ¿habrá una cochinadita por ahí? No. ¡No! ¡Es un caballero! Un gentleman. No, y en realidad, antes de, mientras fui soltero, no había chat. No había chat. Pero evidentemente... ¿Cuántos años lleva con la Pamela, Pablo? Como 15, 16. Ah, sí, ¿cuánto había? ¿El WhatsApp hace cuánto? ¿Existe? No, unos 10 años, no recuerdo, pero hace menos. Oye, oye, impresentable, impresentable. O sea, yo creo que es impresentable el tono, la perspectiva, lo que hay en el mate del señor Guerra, porque Hermosilla, por último, es un poquito más fino. Más fino. El otro que habla de mal raso acá de cachera y eso, pinta de cachera. Perdón, déjeme. ¿A quién lo enviamos, Pablo? Ah, no se me alargue tanto. Yo creo que, de todos modos, esto le va a servir a Evelyn. ¿Le va a servir? Sí, yo creo que la posiciona como una mujer... Cachera. Atractiva. Su, su, mire. Muy atractiva. Su, perdón, que la presione ya que se subió al baile. ¿Quiere decir algo? Pero te iba a preguntar, ¿está un poco exculpado el par de guatones y está chateando en una cosa privada? No, no, yo creo que me carga esa idea de que en privado puedo ser racista, en público no, en privado puedo ser homopóbico, en público... No, si tú eres una persona así, sé de una línea, anda haciendo así para que sepamos con quién nos estamos curando igual. Yo prefiero que la gente sea... Yo hago los chistes que hago en el escenario y hago los mismos chistes... Y como dice Pablo, le sirve a Evelyn, Evelyn van... Ahora la gente anda mirando a ver si tiene pinta Cachera o no, o sea, no, perdón. Yo siempre la vi bastante, voy a decir, buena moza, como se decía en mis años, buena moza. ¿Quiere sería lo mismo? No, no es lo mismo. Cuando corrió por Providencia, yo la encontré en la Cachera de Providencia, porque ella corría a una velocidad en cierto momento de nuestra historia reciente. Igual, lamento mucho, yo creo que esto es un verdadero estallido vulgar. Lo que sale de los chats es un estallido de vulgaridad, donde sale cada día una cosa más, estilo de los años 90, Kike Morandé, como... Ramón, ¿quiere aportar algo? A mí me impresiona mucho, digamos, el texto, pero yo estoy medio disponible. Está bueno, puede tomar... Sí, no, está bueno, le voy a llegar a escribir la texto. ¿Y a usted en su época, alguna chiquilla, diputado, le gritó en la calle, tiene cara de... ¿De cachero? O sea, yo cuando... No, pero por Dios. No, cuando era... Cuando me tocó cantar y hacía los primeros papeles en la televisión sin agarrarnos por todos lados. No, no era el piroco, no era el agarrón. Era sugerente, agarrones. Agarrones completos. Ya, y perdón, te lo pido decir de Eveline. No, 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 yo lo que... A mí me impresiona mucho el texto, porque parte como Romo y Julieta, digamos, una cosa muy bonita, muy romántica, y termina en el humoresqui, en el, no sé, en una cuestión chacana, o sea, como que se fueron de estilo, totalmente. ¿Usted en el grupo de los motogueros tiene club de todo y se salen de madre de repente? No, 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 o sea, de repente tiran algunas cosas así más o menos fuertes, pero no... Llega hasta el guapa. Oye, qué guapa esta chiquilla. Sí, no, no, pero pasarse para el otro lado. Además que yo concuerdo con su lado, yo creo que hay que ser de una sola línea así. Todo el día. Dile que bueno. No le vayan a pillar un chat, babón. No, oiga, tope. No. ¡Ah! Eso me gustó. Ahora si se sabe la clave, lo voy a abrir. Juanito, ¿qué es que se cae la derecha entera con esto? ¿Qué es que hay en frente a qué estamos? ¿O esto tira para arriba a Eveline? No, yo creo que, bueno, primero que nada el chat habla de una amistad fuerte entre ellos dos, porque llegar a ese tipo de conversaciones, porque obviamente no es el primer chat que nosotros estamos compartiendo, ni conversando a través de esto, habla de una amistad consolidada. Decir que Eveline Matei es guapa no es mentira, pero ya decir que tiene cara de cachera ya es otra cosa. O sea, yo creo que ahí se saltan y se pasan como diez pueblos. Tiene pinta para que no digas. Sí, pero la verdad que... ¿Usted conoce a Eveline? Sí, sí la conozco, sí la conozco. Y es una persona bien simpática. Y tiene pinta... ¡Oiga! ¡Hacamos una reunión, Pablo! Tranquilo. ¿Le pasan cosas? No, no. O sea, obviamente yo la considero una mujer que es atractiva porque, de hecho, tiene una forma de ser que es bastante cercana a las personas. Yo creo que eso ha sido el secreto de su éxito. ¿Es por el poder? ¿Será por el poder que tiene? Yo creo que, al contrario, su forma de ser la ha hecho de tener el poder que hoy día ella ejerce. La belleza de Cruella de Bill. Yo le llamo la belleza Cruella de Bill. Ahora, igual quiero decir que me diga doler las imágenes que nos ha regalado este chat, porque igual uno no quería ver, en su mente, tener estas ideas y cuesta desver lo que viví. Y, por otro lado, decir que no es el primer porrazo que le dan a Evelyn Matei. Evelyn Matei no ha sobrevivido a un solo porrazo porque la misma derecha es la que le ha dado un porrazo tras otro desde Kioto para acá. Desde los años 90 que están porrazo tras porrazo y la señora sigue trotando por providencia. Muy bien. ¿Y habló Evelyn o no? ¿Habló? ¿Qué nos dijo? Nunca he tenido una causa judicial en que estén involucrados ni Luis Almosilla ni Manuel Guerra. Estamos en presencia de un debate miserable, que en nada contribuye a esclarecer qué tipo de delitos pueden haberse cometido. Y, mientras tanto, estamos dejando totalmente de lado los problemas que aquejan a los chilenos. ¿Cómo debiéramos nombrar a los ministros de la Corte Suprema? ¿Cómo dejar a un lado el amiguismo y el pituto? En materia de delitos he sido muy clara desde un principio y lo mantengo. Caiga quien caiga. Perdón, perdón, me perdí. ¿Están de acuerdo con Pablo? Evelyn, estamos perdiendo. Este, finalmente, chimuchina. ¿Esto qué va a pasar? ¿Me entiendes? ¿No son temas centrales y nos estamos distrayendo los temas troncales? ¿O cree que hay más de esto? ¿Que esto sí es importante? Yo creo que tiene importancia en relación a lo que he planteado. La brutalidad, lo incivilizado, lo brutal del fiscal Guerra en estos comentarios. Ahora, pero yo creo que hay que decir que, tal como decía Sue, efectivamente Evelyn Matei, y es mi hipótesis, yo creo que esto a ella le sirve, le contribuye a la campaña posible, campaña presidencial. Fíjate que lo que decía Sue es súper relevante porque el maltrato de Piñera y compañía en la década, los comienzos de los 2000, de los 90, en vez de decirle tiene rica, tiene pinta, etcétera, era que era tonta, déjala como tonta, etcétera. O sea, ha escalado muchísimo la escala. Ha utilizado esos palos. Ramón, ¿quiere reforzar este concepto? Perdón, lo que dice Evelyn, estamos perdiendo los temas de fondo, debiéramos el partido con otras noticias al día y no con esto. No, está bien, sí, da lo mismo porque al final yo creo que aquí hay una estrategia detrás, quizás de hermosilla, que es tirar, porque yo no entiendo cómo se filtran estas cosas que se supone que son más cerradas. Una persona de la derecha me dijo, justo ahora filtraron candidatos presidenciales de la derecha, Carter y Evelyn, ¿habrá sido su qué o no? Es que, no, yo no creo que vaya por ese lado, sino que yo creo que va por el lado de que, en el fondo, aquí están tratando de distraer la atención y la discusión de los temas, un poco lo que dice Evelyn ahí, de los temas de fondo, que no necesariamente tienen que ver con cómo elegimos a los jueces, sino que más bien lo que ocurrió, lo que está ocurriendo con estos chats, pero con los temas de verdad de fondo. ¿Cuál es el tema de verdad? O sea, los temas de influencia sobre los jueces, jueces, etcétera, o sea, lo de Iván Moreira, digamos, huele malísimo, digamos, todo eso, ¿te fijás? Y claro, con esto, todo el mundo termina hablando de lo desagradable y lo mal que hablan ellos, y no de los otros temas. Mira, Ramón, pienso, Nicolás, pienso que puede ser que con eso nos distraen de lo importante, igual como con la ucraniana, ¿cierto? Hablamos de la ucraniana y de los sábados, nos quedamos con esa idea que es tan pintoresca, ¿cierto? Y nos distraemos de la corrupción, que es el tema que se está investigando, pero también pasa que si no se hablara tanto de estas cosas tan vulgar, en el sentido del vulgo, de que todo el mundo nos gusta reírnos o pelar o escuchamos este cagüín, quizás no tendría la masividad y el impacto que tiene para justamente las personas más humildes que van a leer este cagüín sin saber quién es esta persona, a lo mejor de qué se trata esto, y le van a poner atención a un caso. O sea, igual se mantiene vivo a nivel masivo. Entonces, también lo que estamos haciendo acá, dice usted, para que la gente se... Pero nosotros tenemos que bajar... Excelente. Nosotros tenemos que bajar... Tenemos el deber responsable. Nosotros tenemos que decir, no solamente habla así de una mujer, sino que además están traficando información entre políticos, jueces y no se... Beneficiándose a uno y a otro. Espérenme, Juanito, al tiro le doy, pero tuiteó, ¿hay un tuit relacionado a esto? ¿Para pasarle la palabra, Juanito? Mauricio Daza dice, pero Matei contrato a Manuel Guerra para asesorar a la Municipalidad de Providencia en materia de prioridad administrativa por 2,2 millones. ¿Esto por qué ella había dicho lo que dice abajo? Nunca, nunca he tenido... Perdone, Pablo, que voy a imitar a la de Luis Matei, que se me va a otro lado. Nunca he tenido participación, una causa judicial que esté involucrado, Luis Hermosilla ni... Pero es que ella está diciendo una cosa distinta a lo anterior. A ver. Ella dice, yo nunca he tenido participación en querella, esa misma cosa. Deje de preguntarle a mi... Distinto a ese caso lo contrataron o no. A mi concejal de Santiago. Sin partidismo, Juanito, ella por ser alcaldesa y había contratado a... ¿Cuál guerra para asesorar a la Municipalidad no se deslinda de estar vinculado a él? ¿O como dice Ramón, sí, no? Una cosa es la Municipalidad, otra cosa es ella. O sea, yo creo que obviamente hay un vínculo. Puede ser el municipio, puede ser ella en calidad de persona natural. Pero obviamente si es el caso, que no sé si será real... ¿Me está pegando a Luis Matei? No, 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 pero de verdad que me gustaría saber si realmente fue contratado. Porque ella se desliga en lo que dice totalmente de guerra. Ahora, lo que llama la atención es el amiguismo que tiene y esa compenetración, ¿cierto? Que tiene Hermosilla con guerra en el chat. O sea, de verdad que no son las palabras para tratar a una mujer. Claro. Y segundo, yo creo que no son conversaciones que se tienden o se conversan entre dos personas que recién se vienen conociendo. Y da para pensar de que esos chats de Hermosilla, que en cierta parte solamente han sido hoy día orientados hacia la derecha, pero de los amiguismos que tenía Hermosilla con ciertas personas de poder judicial, me refiero. O sea, llegar a este tipo de conversaciones es fuerte. Pero fijaros... Es verdad que han salido solo derecha y él era abogado de Crispy. Esos chats los estarán protegiendo gente de izquierda de adentro, su... De ninguna. Ya. Aquí hay un solo partido que es la élite y... Y cada lo mismo que es de derecha y que es de allá va a aparecer. Y todos son primos, todos van en los mismos colegios. Lo que sí, que él igual está diciendo, ella me decía mi fiscal de... ¿Cómo es mi fiscal? Mi fiscal querido. Mi fiscal querido. Entonces, eso es lo que... ¿Evely me está tratando de decir? Yo no tengo... Nunca le he dicho nada. ¿Por qué no? Claro, aunque ustedes son los panelistas, yo no debiera dar mi opinión, la quisiera dar. Esto no lo va a decir Iván Valenzuela, Ramón Ulloa, ni Iba Amaro, ni... ¿Quién anima a Raúl Mata? No, ya no. ¿Quién anima a los matinales que se van a perder? ¿Sí? Antonio Iván Valenzuela. Esto es que claramente en Mosilla aparece el ahogado chanta que se manda a las partes, que los conoce a todos. Y este fiscal Guerra anda por ahí. Hoy a mí me encuentran muy amoroso. Que uno ya de tanta chantería... Porque, Hermosilla, ¿cuántos chats tiene diciendo? No, yo te lo consigo, Paulito. Yo te consigo la reunión con Chávez, Antino. Yo te consigo el almuerzo con el presidente. Y mira, es tanto lo que se manda a las partes, y ahora Guerra está como en la misma. A mí me dicen que siempre habla, me quiere mucho. ¿Serán dos chantas reunidos? ¿Pablo, existe esa posibilidad? ¿O tú crees que es verdad? Yo creo que efectivamente son bastantes chantas. Hay que decir que en el caso de Guerra, él, en el caso de Carter, en la Florida, también trabajó en la Florida. Y es como un alacrán, ¿no? Un escorpión. O sea, trabaja con ellos y luego les mete la banceta. O sea, lo mismo, las mismas atrocidades que dice Debeli Matei, las dijo de... De Carter. De Rodolfo Carter. Usted ve este programa, el viernes lo tratamos en profundidad, el tema Carter. ¿No lo ve? No lo veo. No sigo, me cambio. No se preocupe. Si usted quiere que le arrepentimos la parte de Carter, se lo traemos, pero no. Lo hablamos profundamente. Lo que digo es que hay como un patrón, ¿no? En el comportamiento de guerra. Lo contratan, es adulador, etcétera. Y después sale con, en la privada, hablando pésimo. Y el patrón más chileno. Como la típica del chileno. Que, oye. De que, oh, así que buena onda, compadre. Dígame, don Rodolfo, ¿qué se va a servir? Igual aguanta un porrazo, don Rodolfo. Pero su profesión se ve. No me confundan los chats, que nos mareamos al público. Escuché algo que quiero que me lo ratifiquen el staff de periodistas, porque escuché que ese era justo el señor Guerra, el que tuvo la causa de la quema del metro. ¿Es posible una cosa como esa? Porque, ¿cómo fue que no pudo pillar a los que quemaron el metro habiendo tanta cámara? No sé yo. ¿Sabe qué? Me causa mucha duda y eso me parece más importante que cómo él, lo que piensa él de la alcaldesa. Vamos a averiguar para no... ¿Qué quería decir? No, los abogados venden imagen. Entonces ellos, obviamente, primero que nada, son las causas que han podido ganar y que son importantes y demuestran, digamos, un poco su cartel y se muestran en base a eso. Y segundo, obviamente, son los nexos que el día de mañana ellos pueden demostrar tener para conseguir trabajo. Yo creo que son, obviamente, ellos venden su imagen, venden un poco la pomada, entre comillas, de quiénes son y, obviamente, decir que yo soy amigo de todo el mundo. En la edad típica, claro, los conozco a todos. ¿Vamos a ir a más chat o no vamos a...? Pero les funcionaba, po. A ver, perdón, Ramón dijo algo. No, pero les funcionaba. Claro, o sea, depende de quién. No están chantas. Depende de quién. Ahí habían dos chantas hablando, puede que se pescaban unos con otros, pero claramente, si el... Vamos a ser claros de lo que estamos hablando. El fiscal Guerra hacía... No tenemos las pruebas, pero si el fiscal Guerra... Aquí lo tengo. Con seis millones de pesos... Su dice que es el fiscal del metro. Con seis millones de pesos mensual, le han calculado que no tenía cómo comprarse el auto que tenía, la casa en Cachagua, todos los propietarios. Entonces, como dice Ramón, le funcionaba, a alguien le pasaba pega, le dieron pega a la Universidad Sociale. Ahí está el pago de tanto favor, aparentemente. Claro, pero además no solo eso. Yo creo que hay que medir la eficacia en los resultados de los procesos. O sea, paraliza el caso Penta, está el tema del incendio del metro. Perdón, está pegada la SU con el metro, ya. Es que lo encuentro el caso histórico de los últimos cinco años más grave y como no puede encontrar, no podemos afirmar la intervención de grupos extranjeros. Súper buen punto la SU, perdón, yo lo estoy comprando ahora porque da para investigar a ver qué bloqueó guerra. Hay que revisar los mails de guerra. ¿Por qué no todos? ¿Y por qué él no puede encontrar quién quemó el metro? ¿Sospecho quién es el jefe de este caballero y que él no encuentra los culpables? Claro. ¿Hay cámaras en todo el metro? Qué susto, Dios mío. Perdón, es que te traje una papita. No, 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 me golpeaste, vamos. A ver. Corrupción en bitacura y estallido social, los antecedentes confidenciales que el exfiscal Guerra le entregó a Hermosilla. A ver, aquí viene, habla el fiscal Guerra. ¿Más Romeo y Julieta? Luego de Torrealba, se ve complejo. Creo que si avanzan se pondrá más difícil para él. Lo asesora Acosta, pero el abogado será Pancho Veloso. Punto suspensivo, no sé qué significa eso. Mi temor es que esto sea la punta de lanza para cuestionar un par de contratos grandes de bitacura. El Zócalo y Utopia. ¡Puf! Dice Hermosilla. Utopia son los Jalaf. Se refiere a un gimnasio de los hermanos. No sé si se aparenta si lo puso él o está ahí. Son las dudas... Se está atorando Ramón, ¿quiere que le vengan a hacer boca a boca? ¿Quiere más jugo? Perdón. ¿Quiere más jugo? Nunca había escuchado otra cosa. Son las dudas de la alcaldesa Camila Merino, que es una... Cuadrada y talibana. Muy complicada esa mina. Que está agarrando alas. Fui ayer a la municipalidad y está llenando de mucha gente que se las sabe todas. Este negro parece que es un aporte para entender la historia. Manuel Guerra consideraba que Merino es talibana. Porque había denunciado las irregularidades contra Torre Alba. Gracias por los locutores aquí. Para él lo que importan... Lo importante era otro asunto. Vuelve Guerra a hablar. Además, olvidan que hay algo que se llama política y coalición. Y que les estás dando trigo a la izquierda. Ah, es bien loco, dice Hermosilla. Ahí Hermosilla es un gallo y ya no es nada izquierda. ¿Te acuerdas que él decía que el Partido Comunista se cambió? Este problema de Vitacura... Pablo está atracantado. ¿Querés decir algo? Yo creo que lo que vamos a descubrir finalmente es la cantidad de intervenciones corruptas de guerra en distintos casos. Por ejemplo, está tratando de proteger a Torre Alba. Claro, claro. O sea, evidente. Le estaba comentando con Hermosilla eso. Y lo que tratará de impedir es que esa investigación llegue a puerto. Así como pasó con Penta. Así como puede estar pasando con el caso de los incendios de las estaciones del metro. Y con muchos otros casos en los que intervino. O sea, yo creo que aquí lo que habría que hacer es que todas las actuaciones de guerra sean revisadas. Sí, tengo una pregunta para Ramón. En tu época de diputado, ¿recuerdas haber hablado algo con otros diputados? ¿Haberte imaginado que la fiscalía era una especie así como de bar de mala muerte donde un fiscal la hablaba con este desparpajo para ayudar caso? No sé si... Por lo menos en las conversaciones que yo recuerdo haber tenido, etcétera, nunca. Nunca nos imaginamos que por parte, digamos, o del Poder Judicial o de, en este caso, la fiscalía podían ocurrir ese tipo de cosas. Como que yo no nos imaginaba que podían pasar ese tipo de cosas ahí. En otros lados, de repente, uno puede sospechar. Sí, podría haber corrupción. No, podría, ya, podría ser... Pero ahí es como... Y ese yo creo que es el problema que tenemos hoy día también. O sea, estamos enfrentando nosotros como sociedad el derrumbe de una institución tan importante como son los fiscales, que son los que hacen la persecución, digamos, del crimen y que son los tribunales de justicia, que son los que juzgan, los que finalmente van ordenando, digamos, nuestra sociedad y que hoy día se ha caído toda, completa. Es una casa ramorena. Juanito, ¿hace cuánto que eres político? ¿Hace cuánto que entraste en la arena? Llevo ocho años de consejal. Ocho años. ¿Y antes de consejal, está ahí en la pega el papá a las bicicletas? No, o sea, sí, pero tenía una discoteca en la playa, muchos años. ¡Ah! ¿Y quién le dijo que se metiera en este mundo? Oye, fue... La hermana de Pablo Saraquet, que era alcalde en ese momento de Santiago. Mónica Saraquet. Ella fue a buscar a mi padre para que entrara en política. Y mi papá le dijo, no, le dijo, yo me meto en política y el otro día mi señora me tiene las maletas en la puerta de mi casa, olvídalo. Y justo entro yo a la oficina y le dice, mira, mi hijo Juan, también se llama Juan Mena y le gusta mucho lo social. ¿En estos ocho años esta casa remolienda te la imaginabas? No, no, y la verdad que me preocupa que haya gente que piense que por tú tener un color político tienes que ocultar la mugre debajo de la alfombra cuando ves algo ilegal, cuando ves algo sucio. Eso no tiene que existir en política. Yo sea de izquierda, sea de derecha, si yo veo algo que no me parece bien lo que hizo Merino, destapar esta olla en Vitacura. El día de mañana, si ella termina su gestión, podría haberle repercutido a ella en su futuro político. La verdad que yo no soy de defender causas injustificadas y sobre todo que tienen que ver con la poca transparencia. Perdón, el equipo trabajó para usted su... Sí. De los 29 estaciones de metro, 27, perdón, de estaciones de metro quemadas, el fiscal Guerra, hubo 9 a cargo del fiscal Guerra. ¿Y encontró algo? ¿Encontró algo? No encontró nada. Ve, aquí está. Eso digo yo. Para seguir con las pesquisas durante el verano, los fiscales regionales Oriente Guerra, Sur Héctor Barros, Centro Norte Javier Armendari y Occidente José Luis Pérez Calaf. Todos ellos investigaron distintas estaciones. Y nadie encontró nada. Se pusieron de acuerdo. Barro Armendari siendo tan de izquierda... Y Pablo dijo que se pusieron de acuerdo. No, dice ahí, estoy leyendo. Se pusieron de acuerdo para no tomarse todos juntos las vacaciones. En diciembre de 2019, aún los agos estaban altos. Creí que se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo. Probablemente se pusieron... Pudiera ser que se pusieron de acuerdo porque no ha prosperado la investigación. Le cuento toda la razón a la SUG. Que todo lo que rodea ahora al fiscal Guerra me echa la duda en todo. Y que cómo no van a encontrar nada. Si hay tantas cámaras en el metro, cámaras adentro, afuera, entre medio, en la escalera. O sea, es muy raro que no encuentren nada. Otra cosa que... Veamos que investigó Guerra. Dominga, Exalmar, Penta, SQM... ¡Ay, el pedigüí, el caballero, Dios mío! Años pensando las personas de a pie... Los mortales. Los mortales que no estamos en las élites. Que la gente de las élites llega ahí por mérito. Y ahora con todo esto descubrimos que no solamente no es por mérito, sino que además son tan vulgares o más vulgares que cualquier persona que ni siquiera en la contra se refieren así a las cosas. No solamente no era el mérito, porque es la corrupción. No. Y el beso a mano. Y además la vulgaridad... O sea, mérito no había ni por qué. El señor del manjar es más decente que lo que hablan estos gallos. A ver, hablando de vulgaridad... No, estos machirulos, penca, que probablemente las tienen chicas. No, ¿qué pasó esto? Rodolfo, Carter, Lapida, Luis Hermosillo y Manuel Guerra. O sea, si la otra tenía pinta de cachera, vean lo que dijo Carter. Lo importante, lo importante en esto, y esto es lo único determinante, pongámonos en el lugar de la gente común y corriente que todos los días sufre. El cabro que está saliendo del clóset. El cabro que distinto su forma de vivir. ¿Tienen la posibilidad de defenderse y recibir un abrazo cariñoso como el que me acaban de mandar a ustedes? Ni uno. Estos cabros crecen mal, algunos se mueren. Y este es el país que no queremos. Esa es la gran lección. No estos machirulos, penca, que probablemente la tienen hasta chicas. La volviendo. Yo no quiero verla en todo caso. No me interesa. La verdad, no se habla así de las mujeres y no se habla así de las mujeres. Pregunta. Pregunta para el panel. ¿Cómo creen que es el honor? Que la viene. Se lanzó el alcalde. Es mucho para un matinal al alcalde Carter. Ya pasó el 18 y esto es peor que pelea de fonda. Esto es como estar atrás de una fonda y te la tiene chica y el otro... Es mucho, ¿no? Se salió a madre, nosotros tenemos chiste acá, pero el alcalde Carter, ¿se volvió loco o no? Yo creo que entró en el juego, lo que no debía haber hecho. Porque iba súper bien victimizándose, hasta yo tuve que salir a defenderlo. Imagínate. Imagínate tener que defenderlo. Si eso es lo que me da rabia a mí. Tienes que defender al Carter porque lo están tratando así por loca. Pero perdimos el foco para estar hablando del tamaño porque... No, yo creo que no. Se lo merece. No, o sea, ni siquiera... Es lo que decía Azú hace un rato atrás. El hablar de estos temas. O sea, ¿cuándo Rodolfo Carter pudiera eventualmente haber abordado esto? El tema de la sexualidad así, abiertamente, etcétera, en un matinal, en la televisión abierta. Parecía imposible. Yo creo que estas situaciones empujan, ¿no? Y se producen transformaciones culturales verdaderas. Porque el problema de fondo es la corrupción. La élite es corrupta y se lleva la masca del león y nos deja al resto en pampa. Cuando se destapa una cosa así y adquiere el carácter que está adquiriendo, precisamente por la maltrata de Avelin Matei, a Camila Merino la trata mucho peor. O sea, a Matei le dice casi piropos, pero ceros, pero piropos. A la alcaldesa le dice que es una chucha de su madre. Talibana. Una talibana, etcétera. Y respecto de Carter, otro tanto. Entonces me parece fantástico que Carter salga. Y le saque la baletina a la baleta. Y le digan unos términos que todos entendemos. Ramón no está de acuerdo. Me parece pésimo. Porque es seguir degradando la política que estamos tratando. De alguna manera... Lo tuyo y lo más... Claro. Y yo digo una grosería más grande. O yo digo, te pongo la imagen más terrible todavía. O sea, para salir en los medios, etcétera. Y estamos hablando, el fondo, por ejemplo, de cuál es el proyecto Carter como presidente. O cuál es el proyecto Matei como presidenta. O futura presidenta, digamos. No hemos hablado nada de eso. Hablamos de lo que le dice Hermosilla. Hablamos de lo que Carter dijo. Entonces, y al final, ¿por quién vamos a votar? ¿Por el que me resultó más simpático, más bonito, más bonita? ¿O vamos a votar por el que de verdad? ¿O por el que la tiene más? Pero tú no encuentras relevante, grave, irrelevante, que maltraten así a una persona por su orientación sexual. Sí, sí. Pero si yo creo que... Estamos de acuerdo, Ramón, no está de acuerdo en la respuesta. Díjeme, Juanito Mena, que es la moderación, la respuesta de Carter a haberse enganchado en empezar a hablar. Yo creo que todos tienen un poco de razón lo que hemos conversado. Ahora, el contexto es palabras sacan palabras. Entonces, claro, cuando te tratan de macarme este como... Machirulo. Machirulo. Cuando te dicen que, claro, los dos son niñitas, que la tenés más grande, que tú la tenés más chica. Claro, eso a ustedes no corresponde. Y en política, ¿verdad? Como bien dicen. O sea, estamos tratando de subirle el pelo a la política. De tratar de realmente hacer mejor las cosas. De que la gente realmente mira al político de otra manera y no como hoy en día se mira. A mí me hizo echar en razón la mirada, Ramón. ¿En qué tú soltamos qué? No, lo que pasa es que... Este es el recreo de qué? ¿De qué? ¿De octavo básico? Yo sí, yo creo que... Se pusieron con la élite, se cuadraron con la élite. Claro, es verdad. Está buena. Hay que quedarse calladito. Perdón. No, no, yo creo que no hay que quedarse calladito, solo que el que la tiene más chica igual es un insulto patriarcal, se podría decir. Patriarcal, sí. O sea, tampoco uno tiene nada de malo ni ser cola, ni ser gay, ni ser homosexual, ni lesbiana, ni trans. Ni tener la chica. Tampoco es malo tener la chica. Ni tener la chica, ni tener la flaca. Nada, eso no importa. Gracias a los... No, oye. Perdónme que... En un momento de rabia, tú, alguien, a ti se te escapa la moto y dices una brutalidad. ¿Qué es lo más insultante que le ha dicho a alguien? A ver, es que siempre se me... No tengo mucha creatividad, entonces... Tenga cuidado porque es un problema de televisión. Yo uso el CTM, pero porque no sé qué decir y ay, suelo caer ahí. ¿Usted, Juanito, en una mocha, ha dicho la brutalidad? Sí, bueno, obviamente. Es lo más insultante, más o menos. Pero no lo digas de lo entendido. No, yo creo que... No sé, el CTM, HDP... Lo mismo, o sea, no, yo creo que nunca en una discusión así me he tirado por ese lado. Ya, Pablo, usted en una pelea con Pamela, ¿cuál ha sido usted discute con Pamela así? ¿Qué te crees? No puede ser. Discutada, ¿no? Lo mata. Con Pamela discuto, pero con flores, con... Ajá, qué... Pero con el resto del mundo, yo no, no, no insulto. Yo pongo el combo en el hocico al tiro. No tengo... Ay, me distinta. Esa es violenta, pero sí o no. No me gusta. No, me está preguntando yo. Yo aprendí un insulto que es de Redolés. Que le pasa un tarrito de miel y ya el resto no va a querer cantar por si alguien lo conoce. Veo que todos lo conocen. Vamos a más noticias. Nadie conoce. ¿Cómo no conoce el del tarrito de miel? No, no lo conozco, no. ¿Me puede poner pito o no? No, me muevo en esos mundos. No, no me puede poner pito. Googlelo, googlelo. No, porque el pito no me calle. No conocen el insulto a Redolés. Nadie. A Redolés le robaron los instrumentos musicales. Sí. Y entonces lo están entrevistando, todo lo está pasando muchos años. Y fue a la PDI. Entonces le dijeron, ¿y ya? ¿Y qué te dijeron? Agarra un tarrito de miel. Ya. No es televisivo. El tono del descaro es el suyo, no el mío. La talla que desató duro cruce en vivo entre Julio César Rodríguez y Rodolfo Kahn. A ver. Tente retrospectivamente. Tenía que haberle ofrecido eso antes que a guerra. Anda medio perdido, alcalde, para las elecciones. Anda con el olfato malo. Yo, 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 yo la verdad que no me hago cargo de ese tono tuyo, JC. El tono del suyo, alcalde. El tono del descaro es el suyo, no el mío. Bueno, JC, JC, cuando tú quieras, cuando tú quieras lo hablamos en el estudio. No quiero. Los televidentes podrán apreciar el tono que yo, el tono que yo estoy utilizando. No quiero hablar de los tonos con usted, pues. Porque usted disfraza su respuesta con un tono, usted disfraza su respuesta con un tono amigable. No, alcalde. Julio César. Julio César. Si usted es el rey de eso, usted inventó eso. Julio César, yo no te estoy acusando. ¿Perdón? Usted inventó eso, pues. ¿Perdón? Usted me pidió disculpas una vez. ¿Qué cosa? En comerciales. Julio César. Julio César, yo no tengo ningún problema. En reconocer cuando me equivoco. Por eso le digo que usted inventó ese todo en ese trato. Pero, Julio César, ¿me puedes dejar terminar? Porque a diferencia tuya, yo estoy solo acá, no te veo, tú estás en el estudio. Entonces estoy en una situación de bastante disparidad con tres personas que me están preguntando legítimamente en un tono de mucha desconfianza y yo ni siquiera los puedo ver. Pregunta para el panel. ¿Alguien entendió la discusión? No, no. Sin nada. Exacto, no. Ya, pero le faltó decirle a Carter, la tiene chica. No, no sé, porque era una pelea. El tarrito de miel. Me dicen que esto, les acordó. Me dicen que Carter estuvo hoy día en todos los matinales. Ya. Entonces, este tipo de pregunta, ¿a qué hora trabaja Carter? Carter, no, lo que te iba a decir, claramente esta mocha le está ayudando a estar en cámara y, Juanito, la campaña presidencial levantará a Carter mostrándose tan víctima con que ya ahora Julio César lo trata mal y todo eso. No, yo creo que la carta está vigente. Claro, hoy día está más alejado de las cámaras de hace dos, tres meses atrás. Claro. Cuando demolía casas. Cuando demolía casas, cuando estaba ejerciendo la labor alcaldesa. Y después que se supo que contrató a Borrego, ¿no? Sí, pero eso obviamente, claro, se justificó el trabajo que hizo y todo eso, claro. Lo objetó, pero finalmente se vio que iba a trabajar, que había hecho, obviamente, prestado los servicios, que no era un pago ilegal, entre comillas. Pero obviamente lo que sí... Hasta luego estaba preocupado de quién quemó el metro, no tenía que hacer informes. Pero la verdad que, claro, la discusión que tiene Julio César con Carter, primero que nada, el televidente no la comprende. Yo que estábamos escuchando esta noticia aquí, no entiendo qué pasa. La pelea que ellos tuvieron y las disculpas que se dieron supuestamente en comerciales, eso queda en la interna de ellos dos. Tampoco los televidentes lo vemos. Entonces, claro, hablar de cosas que no sabe el normal de las personas que está viendo el programa, quedamos todos colgados. Por eso me gusta este programa, porque aquí no hablamos nada detrás de cámaras. Todas las discusiones son aquí, el frente. Y usted, señora, señor, lo entiende todo. ¿O no, Su? Creo que él está jugando... Voy a ser un poco prejuiciosa porque no vimos lo que realmente le dijeron para que él se haga la víctima. A lo mejor fue víctima o no, pero como no vimos esa parte... Porque él dice, no me hablen ese tono, pero ¿qué tono? Ahí quedamos, entonces... Ahora, jugar ese tremendo papel de víctima en general funciona, porque la gente empatiza, porque le han dado duro. Sí. Eh, no, Nicolás. ¡Sú! ¿Usted es la comediante? Entonces... Guerra con Hermosilla. ¿Viste? Ese mismo... Estamos en lo nuevo. Este es un recreo, estamos en cuarto básico. No vimos lo que le dijo, así que no me atrevería a decir, si se está haciendo la víctima... No sé si me confirma, Tamara, desde la sala de edición. Es por la cosa que le dice, yo quiero contratar como al fiscal Gajardo, que estaba ahí, y ahí dice, pare la chacota, no está... Pero no se entiende el chiste. Ramón, ¿usted ha tenido peleas en vivo y todo eso? Sí, sí. ¿Y le subían los bonos cuando te agarraba en vivo? O sea, mucha gente, evidentemente, que la televisión, los matinales y todo eso tienen mucho rating. Y se escuchaba, entonces yo me acuerdo de una discusión que tuve con Antonio Neme. No, no Antonio, ¿cómo se llama este cabrón? José Antonio. José Antonio Neme. José Antonio Neme. El otro era el papá. Y me acuerdo de haber tenido una discusión muy fuerte con él, yo por teléfono, y eran nueve panelistas y hablando del tema de Cename. Ya. Y yo conocía al dedillo, obviamente, todo lo que pasaba, todo. Y Neme se mandó una cantidad de... dijo una cantidad de cosas impresionantes que eran todas... Eran inexactas, falsas, de repente como que el rosado... ¿Perdiste la compostura? Y yo, sí, o sea, yo me enojé y dije, oye, por favor, déjenme hablar, porque además no te dejan hablar. Y como tú estás en el teléfono solo, los otros están... ¿En este programa se deja hablar? No. ¿Puedes hablar solo? No, no, perdemos. Sí, 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 déjenme hablar, déjenme hablar. Además, perdón, Carter siempre ha criticado con chatar gente. Este Osandón, Osandón lo criticó, la diputada, la diputada, el que contrataba. La Jimena Osandón. Sí, me acordé, Pablo, esta... Pamela Gil es una gran litigante en televisión, es buena, está mucha. Ahí se juntan y analizan, dice, Pamela, no estuviste bien aquí, te fuiste esa vez con... En la época del estallido estaba mucho en cámara peleándose con los entrevistadores, ¿te acuerdas de esos momentos tensos? Sí, lo recuerdo. ¿Usted estaba en bambalina dirigiendo? En algunos casos sí, en otros no. Uy, uy, uy. ¿Alguno que recuerde? ¿Recuerda algún momento tenso que tuviste que parar el carro a alguien? ¿Era un Julio César o...? No, 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 la Pamela se maneja y se defiende sola bastante bien. Pero usted jugó bueno para los combos, ¿le pegaste un combo a alguien? Una vez a Julio César le ofrecí... ¿Combo? Pero no, no, concretaron porque... A ver, pero ¿y cómo fue eso? Porque no llegó. A ver, le... Fue por una brutalidad... Partió en un programa del Canal 13, hubo unas declaraciones de la Pamela y eso lo convirtieron después en una cuestión... Era muy dolorosa la situación, fue por la pérdida de un hijo, de un embarazo y terminó maltratada la situación. Que era dolorosa para mí y para la Pamela. Entonces, hubo un encaramiento a través, me fueron a buscar, yo estaba en Valparaíso, me ponían el micrófono desde un programa y yo estaba así, perdí la... Podría ser, pero en realidad no, o sea, lo que dije fue, lo que dije fue, lo quiero ver, hacer lo que digo, que hago... Veámonos en cara a cara. Que no, sino que de verdad... Muchos años atrás. Sí, muchos años atrás. Oye, pero quería decir que yo creo que Carter... Mira, yo creo que hemos observado en estas últimas 3, 4 semanas, Marcela Cubillos, Evelyn Matei, Rodolfo Carter. Yo creo que todo esto es papita para el loro. O sea, Marcela Cubillos, los 17 millones, etc. El oficialismo está convencido que con eso la sepultaron. Yo creo que todo lo contrario. Cortina de humo para algo más cochino que hay de atrás. Pero creo que además Marcela Cubillos no va a bajar en su votación y probablemente su perspectiva presidencial crezca. Con Evelyn Matei, otro tanto, o sea, lo comentábamos hace poco rato. Y con Rodolfo Carter es interesante porque es la primera vez, sería la primera vez en Chile que un candidato presidente, por lo tanto, eventualmente presidente, asume una orientación sexual distinta de lo determinado por nuestra cultura, ¿no? Como normal. Y eso me parece que, o sea, es increíble. Por eso yo decía hace un rato, me parece impresionante que a raíz de esto, si usted tenga la posibilidad de... Si usted tiene que votar, Pablo, me dicen que no ha asumido nada de él. Si usted tuviera que votar entre Carter, Evelyn y Marcela Cubillos en una primaria de Derecho, ¿usted iría a votar? Eh, no. No, no, no. Pero si pasaron los... Pasó a segunda vuelta, Evelyn y Carter, ¿a quién le daría el voto? A Marcela Cubillos. Ya. Ah, esta es la que más le gusta. Quiero decir, no ha asumido nada de su sexualidad y yo creo que ese episodio lo vamos a ver cuando esté en la presidencial. Ahí va a salir en vivo y todos tenemos que llorar. Pero es obvio. Pero es obvio. Pero tenemos que fingir sorpresa. Hay un extra, extra, extra en Not News. ¿Qué pasó? Si está usted seguiendo ese macho. Juanito Pena nos trae este extra. A ver, ¿qué es esto, Juanito? Explíquelo usted. ¿Qué estamos viendo? La señora que se ve ahí abajo en pantalla. ¿Cuál? ¿La de... al lado del señor de Antiojo? Sí, la que están atendiéndola ahí el mesero, ¿cierto? Fíjense, la que se puso ahí la mano recién en la nariz. Candidata con cejala y se roba un celular. Presten atención a lo que hace ella. Espere. ¿Se habría robado un celular? No, había robado un celular. Espere, ¿ahí se paró? Espere, ¿dónde está el celular? Fíjense ahí, en la mesa del lado. Lo tiene él. ¿En la mesa del lado? Sí. Ella viene. No se ha visto. Pero esa mesa que está vacía detrás del gallo con camisa como oscura. O burdeo, roja, o... Claro. ¿Quién es ese que se acepta? ¿Usted los conoce a todos? No, yo no conozco a nadie de ahí. Es el jefe de gabinete de la alcaldesa de La Pintana. Ah, sí. Nos vamos a pausa y tenemos este golpe noticioso, Juanito Mena. El robo de un celular. Se habría robado un celular. Se habría robado. Se habría condicionado porque hoy día hay que verlo. Vamos y volvemos. Paz. Señoras y señores, seguimos en Not News. Y vamos a saludar a... Si te gustaría disfrutar de la emoción de Las Vegas sin salir de casa, micasino.com te brinda la experiencia de estar en Las Vegas, estés donde estés, ya sea en casa, en tu tiempo libre o en la calle, desde tu teléfono, PC o tablet. Así tienes ruletas giratorias, póker en vivo, tragamonedas con increíbles acumulados. Todos los días hay un ganador y podrías ser tú. Regístrate ahora con el código NEWS y el primer depósito te lo duplican al instante. Únete hoy mismo y vámonos a Las Vegas con micasino.com. Ya, estábamos viendo un video, un extra, que está aparentemente en redes sociales. Voy a tratar de explicar lo que estamos interpretando. Ahí hay una... Ahí se cae un teléfono. Espérate, ahí lo agarró justo. Ahí lo agarró. Partimos en el momento que agarra el teléfono. Ya, y ahí le pasa. Se lo pasa al gallo que está al lado. Ya, mira lo que hace el gallo que está al lado. Veamos lo que dice Portalnet. Ahí lo sacó, ¿viste? Y ahí vino el señor. Candidata a concejala roba un celular. Fue captada por una cámara de seguridad. La alcaldesa La Pintana citó a los candidatos a concejal a fin a su candidatura para comprometer su apoyo en caso de ser electo a la construcción de una sede duoc UC en la comuna. El evento se realizó el 23 de septiembre en el Café Torres donde participaron unas 30 personas. Fue en medio del Coffee Break que la candidata Loreto Valenzuela del Frente Amplio sería, pero ahí estoy leyendo esto, sería según este medio. Así que el medio es responsable. Tomó el celular de otro candidato. Una vez con el aparato en su poder procedió a pagarlo y entregárselo a su cómplice al candidato Francisco Molina Independiente. Solo fue posible recuperar el teléfono. Ahí venía más párrafo, no, 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 hasta ahí nomás. Ya, oye. Posible por la intervención del personal. Escuchemos el audio, escuchemos el audio del video. Si puede ponerlo fuerte en el estudio. Yo no puedo ver cuándo lo roba. Mira, mira, ahí. Ahí está, ahí. Atento, yo te aviso cuando. Está en la mesa de allá atrás. Viene este señor. Mira, ella vuelve a la mesa y se va a dar una... Viene esa señora ahí, al otro lado. Mira, mírenla, mírenla atrás, lo que hace. Atento. Ahí lo agarra. Escuchen, escuchen. ¿No está el audio? Sí, sí, ahí va. Ahí se lo va a pasar a la mesa, ¿cierto? Ahí lo agarra. Ahí lo tomó él, dice. El jefe generalmente me pide que se puede desplazar un poquitito. Sí. Que termine el evento. Sí, me pide que se apuntara. Sí, me pide que se apuntara. Qué guapa. Sí, se lo pasa a la muchacha y a la muchacha lo conoces tú, a los dos. Uf, uf, uf. Increíble. Ofrezco la palabra al concejal. Sí. Juan, ¿qué es ser concejal? ¿Qué tipo de gente estamos eligiendo? ¿Qué es ser? No, mal. Imagínate, hace poco tiempo atrás nos enteramos de la concejala de Santiago que... Entradas que nos entregaran los concejales para repartir a los vecinos más vulnerables de la cúmula. A la cúmula ya no. Son concejales de la pintana. Sí, pero en Santiago lo que nos pasó, estas entradas que nos entregaron a nosotros los concejales para repartir a los vecinos más vulnerables de la comuna, que era la entrada de Fantasilandia, una concejala, Jasna Tapia, las vendió, las vendía a la ciudadanía y gestionaba recursos con ellos. Y supuestamente hay otras acusaciones de otras entradas de cortesía que nos entregaron a nosotros. Cuestionaba recursos para ella. Recursos para ella. Y hoy día, y lo más increíble, ojo con esto, lo más increíble que esa concejala hoy día, en vista de que la alcaldesa va a la reelección y tuvo que salir de la municipalidad, en vista de que los nueve restantes concejales estamos, cierto, hoy día en un periodo de ir también a la reelección, ella está presidiendo el Consejo Municipal de la Comuna de Santiago. O sea, ni siquiera fue capaz de dar un paso al costado y decir, yo no tengo cara, no puedo, miren lo que hice, no puedo presidir el Consejo Municipal. Ella hoy día, Jasna Tapia, preside el Consejo Municipal de Santiago, después de haber vendido las entradas de cortesía que eran para todos los vecinos más vulnerables de nuestra comuna. Claro, y yo lo digo así y lo explico por qué. Mira, incluso ella apoyó el intento de fraude de la alcaldesa Hasler con la compra de Sierra Vella. ¿Tú crees que la alcaldesa Hasler fuera suficientemente dura para tomar acciones contra esta concejala? ¿Tú crees que a esta concejala Pintana no le va a pasar nada? Entonces yo digo, hoy día, extrapolemos esto acá. Ella fue invitada por la alcaldesa a este Coffee Break. ¿Tú crees que le va a pasar algo a ella como candidata? ¿Que le van a decir algo? Si estuvo en eso, porque que están tratando de nuevamente hacer algo totalmente regular, que era el tema de colocar el duoc sin pasar por todos los procedimientos normales, habiéndole preguntado al Consejo Actual y al Consejo Actual habiendo dicho, no estamos de acuerdo. Ella insiste con esto y como piensa que va a ganar la reelección, que yo creo que va a ganar Pablo Maltés, pero que ella tiene todas las instrucciones de iza. Entonces, claro, convoca a toda esta gente que el día de mañana podrían integrar el Consejo Comunal para hacer una previa a la negociación de futura. Pablo, esto es la Pintana, usted compite en la Pintana. Claro, yo soy candidato a alcalde independiente. ¿Y conoce a la señora? ¿Esta señora es candidata a...? ¿A la que se echó el celular supuestamente? No, en realidad de los candidatos que hay ahí, que son del staff de la alcaldesa, digamos, el equipo que la acompaña, no conozco a ninguno personalmente. Ya, he visto, los veo... ¿Y si usted es alcalde y salen concejales esas dos personas que aparecerían involucradas en un...? Vamos a tener un problema grave porque... ¿Usted tomaría acciones legales para decir a esa persona hurtó, tomó...? Claro, lo que pasa es que no sé cómo terminó esto, sino un proceso, una denuncia, entiendo que intervino el encargado de seguridad del café... No sé cómo terminó, tal vez lo devolvieron y ya, pero el acto que se produjo es lo que uno ve en las cámaras. Ahora, yo creo que es impresentable, así como en el caso de la Municipalidad de Santiago, que dice Juanito con Jessy Catapia, en este caso, lo que habría que hacer es que esos candidatos los saquen de la candidatura. O sea, no puede ser. Ahí hay dos candidatos. Sí, dice que los guardias solo fue posible recuperar el teléfono, que fueron al revisar las cámaras y dijeron que usted tomó un teléfono y la persona lo habría devuelto, estos dos. Ahora, queremos llamar a estas personas para que, si tienen otra versión y quieren explicar, por si estamos equivocados. Usted fue alcalde, don Ramón, y sus concejales, ¿cómo eran? ¿Te robaron el teléfono? No, nunca me robaron. El Nokia. El Nokia era muy grande cuando... El Nokia no te lo... Esa experiencia es graciosa de lo que estamos viendo. No, no, o sea, yo encuentro que es impresentable. O sea, esas personas definitivamente, aunque hayan devuelto el celular, no pueden presentarse a ser representantes de las personas. Está aceptado en un consejo municipal. O sea, yo diría que a esas personas, cuando venga una licitación en donde ellos tienen que votar, lo más probable es que empiecen a mirar cuáles son las empresas, vayan a visitar a las empresas, a ver si acaso les cae algo para votar a favor de ahí o de esa o de otra. O sea, porque claramente, esas personas no pueden estar ahí. Claro, porque podría haber una versión que a la señora le dijeron, oye, la Rosita fue al baño, anda a buscar el celular de ella, ya, ya, pues fue... Es que yo pensé lo mismo. Pero se lo pasa el gallo de al lado, el gallo lo apaga, no, es... No, yo pensé lo mismo, es que no, un mal pensado. A lo mejor era de ella, no, pero o sea, es muy raro, se lo pasó para allá. Escondió. Además que, según lo que dicen, después devolvieron el celular. Entonces, claramente, además, tipo, claro... ¡Qué bondad que hay ustedes! ¡Qué inocencia hay en tus ojos! Inocencia. ¡Impresiva brutalidad! Espero que no se... Están las cámaras y está el agua. No, y claramente la cámara, este es un problema que alguien está viendo, y se ha chorido, o el cóctel seguía. O sea, lo que debe haber ocurrido, perdón, que... Ah, yo que estuve al restaurante, ¿eh? Lo que ocurre es que la persona dice, ¡Ay, no tengo mi celular! Puta, diría que estaba ahí en la mesa. Oye, ¿por qué no preguntar al ministro? Espérenle, revisemos la cámara. Y sale ahí... Seguramente eso fue. ¡Qué vergüenza más grande! Si no es... ¿Qué es lo que son? ¿Hasta qué punto vamos a naturalizar ese tipo de conductas? O sea, es posible que la misma Cubillo salga electa, alcaldesa, y quizá no pierda por chances de incluso llegar a la presidencia. ¿Esta persona será electa, después de lo que vemos? Porque ya naturalizamos tanto esto que a Piñera lo elegimos dos veces. O sea, nosotros ya nos acostumbramos a esto. Este es un hurto menor, dices tú. O sea, yo digo que es terrible, es muy triste, es muy desesperante. No, pero te cachas. Pero es que estas cosas... Yo creo que la Cubillo gana, ponte tú. ¿No se acuerdan de un candidato en Coquimbo? Siempre me equivoco el apellido. Que lo inhabilitaron para ser alcalde de por vida, pero se presentó a diputado. Y fue... Y salió. Que falleció. ¿Varaya o Velasque? Velasque. Velasque. ¿Y que falleció? Míralo. Dios mío. Que paz descanse. Sí. Último minuto, a ver qué pasó. Otro último. Otro, otro. Pero de derecho parece que no tienen nada, porque la verdad estoy tan desilusionado de la pelea chica que está ocurriendo hoy en día en materia electoral, que me doy cuenta que son iguales que la izquierda, que lo único que le interesa es el acceso al poder. No le interesa ninguna otra cosa. No le interesa llegar al poder para poder imponer sus ideas, que es lo mejor para el país. Porque yo creo que las ideas que yo defiendo son lo mejor, lo que mejor le hacen al país. Pero pareciera ser que en esta pelea que dejamos libertad de acción para que voten por el que quiera, y por el otro lado sale renovación diciendo, alguna gente de renovación diciendo que van a dejar en libertad de acción en Bitacura, a mí me parece de lo más asqueroso que hay. Quiero decirle a las autoridades de la derecha que no me representan para nada. Esto es que me inscribo en el Partido Comunista. Por lo menos son más leales. ¡Hugo Gutiérrez lo logró! ¡Checho iran se pasa a la izquierda! ¡Póngame más fuerte la música que me diría Hugo así! Bueno, más allá del chiste, voy a dejar a Juanito para Ramón. ¿Es la de Bacle, la derecha, o está manejado todo esto? O sea, yo creo que ahí el Chechirane, o sea, él tiene de panelista la cubilla en su programa. Y la lava, y no, y que se meten con tu plata, y no sé qué, y no sé cuánto. Y después... Cuando supo salió medio complicado, aquí lo oí. No, pues igual, si yo lo escuché después de que ya se sabía, lo escuché un par de veces. ¿Y él la ha defendido? Sí, la defiende. O sea, esto es una performance tan enojado que no le dieron el apoyo. Yo no sé, la verdad es que no sé en qué mundo, en general, yo no sé en qué mundo está el Chechirane. Siempre digo, porque usted en un mundo, en su mundo fanático, digamos, derechista... Para no hablar del Chechirane, porque el meollo aquí es Marcela Cubillo. Si la derecha la critica o no la critica, versus el Partido Comunista, que es muy leal con sus muchachos. Cuando uno hace una embarrada, el Partido Comunista dice, vamos a evaluar el problema de Cuba, no está tan mal la cosa ya. ¿Cuál es tu camino? ¿La lealtad total, aunque haya chanchullos? No, no, es posible. Si hay chanchullos, tú no puedes, no puedes, no puedes. O sea, yo me acuerdo cuando yo fui alcalde, hace muchos años atrás, y nos empezaron a acusar de que nosotros consumíamos droga y todo eso, yo lo primero que hice fue decir ya, ok, vamos todos, con todos mis directores, digamos, vamos a ir a hacer la prueba del pelo. Y nadie se corta el pelo, porque tú sabés que mientras más largo el pelo, más tiempo te pillan para atrás. Hay un par que llegaron con el pelito un poquito más corto, pero yo tenía colita en esa época, hasta el pelo hasta acá. Y salió todo, y fui todo bien, ningún problema. Pero yo creo que esa es la manera de enfrentar. La otra manera es que te digan, no, es que en realidad, es que puede ser, es que pobrecita, que en realidad, oye, sea un problema, que gane lo que quiera ganar. Pero es ético, es ético lo que ella está ganando, lo que ella está recibiendo, respecto a otros profesores. Es ético que ella, en su defensa, salga con una metralleta, sacándole la cresta a medio mundo, en vez de justificar ella, por qué ella está ganando esa plata, porque no es ético. O sea, alguien puede ganar 17 millones de pesos, pero un profesor de universidad puede ganar 17 millones de pesos, más encima, estando fuera. Sí, Pablo quería decir algo, pero... Yo lo encuentro complejo. Sí, ¿seguirá gente a Checho Irán de la derecha y se dejarán de votar por la derecha por este episodio? No creo. Yo creo que a lo que se refiere Checho Irán es a que se armó una mocha con que los que no apoyaban a Cubillo en Las Condes, por ejemplo, dijeron ya, y nosotros no vamos a apoyar a la candidata a Crópolis en Vitacura. Ese fue como... Hubo como un charla... Evópolis dejó en libertad de acción y dijeron, ah, entonces no apoyamos nada a la Camila Merino, ¿Camila Merino se llama? Camila Merino. ¿Qué es de Evópolis y nosotros? A eso se está refiriendo, a la mocha esta intestina y a la del picado. Ah, entonces si tú no apoyas allá, yo no te apoyo acá. Y que eso generaría una situación que los desmedra. Claro. Oye, yo quiero decir una pesita corta respecto del test de droga. Yo me hice el test de droga hace poco. Yo convoqué, hice el emplazamiento a los candidatos. ¿Y pasó? ¿Se aprobó una ley que lo iban a hacer? No, pero eso es respecto al Congreso. Yo creo que lo que hay que hacer es un test de droga obligatorio desde el presidente de la República para abajo. Yo me hice el test. ¿Y cómo le fue? Lo tengo, me fue excelente, lo tengo, se lo puedo mostrar. No consume nada, no le pongo nada. Nada, nada. Lo hice en un laboratorio serio, el de la Universidad de Chile. Porque vino aquí Pamela Giles, su pareja, perdón, un saludo para ella, y dijo, claro, que no está prohibiendo las drogas, niña, lo que se está pidiendo es que personas que tengan autoridad se hagan el examen de droga. Obvio, y hay que mostrarlo públicamente, hay que demostrar que uno no tiene vínculos ni dependencia con el narco. La alcaldesa de la Vintana aún no se hace el test. Juanito, ¿usted consume, creo que se va a hacer el test? No, yo totalmente de acuerdo en que todo el mundo por test de transparencia debería hacerse todos los exámenes. Yo no tomo ni aspirina, imagínate, de ese nivel. Yo soy malo hasta para los medicamentos. Debería tomar un medicamento de por bien. Su, ¿este capítulo quiere decir algo? Usted es libre, usted en este programa dice lo que quiere para donde quiera. Sobre Checho Irane me da mucha risa que él está viviendo un hemos sido engañado. Como que se acaba de dar cuenta que la derecha no tenía la ética que él imaginaba. Con los desaparecidos no le bastó para darse cuenta que la derecha no tenía la ética que él pregonaba. Me está pensando que cuente, que cuente qué. ¿Qué me pasó en pauta, perdón? Ah, de la excepción. Ya no me acuerdo, es que en la memoria estoy con el Alzheimer de mi mamá. En pauta me pasó algo y la Tamara quiere que lo cuente. Le juro que lo preparo y lo cuento mañana porque no me acuerdo nada. Pero mira, ojo con esto. Yo de verdad, uno espera que la derecha esté unida. Sobre todo a puertas de una elección. Y bueno, uno también espera lo mismo que la izquierda. Estas peleas se ven feas para la gente. Y digo, tampoco la idea es esconder obviamente en la mugre bajo la alfombra. Pero tú no puedes defender lo indefendible de ningún color político. Yo el otro día cuando veía aquí sentado a Hugo Gutiérrez y lo veía defendiendo a Jaude cuando estaba preso, y yo decía, pero por favor, tú no defiendas cosas que todavía hay una presunción de culpabilidad, pero esa persona está detenida. O sea, ni siquiera está libre o en su casa, sino que llegó a estar detenida. Presunción de inocencia. O sea, esa presunción de inocencia ya, ahí ya... Usted sería equivalente a la VIN que defendió a la tibardina. Claro, hay cosas que tú no puedes defender. No se puede citar si lo formalizó alguien, pero ahora después de toda esta podredumbre... Hay tweet, hay tweet, extra, extra, ¿qué me...? A ver. Manuel José Osandón. Siempre dije que el gobierno del expresidente influyó en la persecución judicial de la que fui víctima. Los chats entre el Mosiba y el exfiscal Guerra hablan a las claras de la operación política en mi contra. Hay mucha gente que debe dar explicaciones. Le leo lo de... Muestran que tal como he venido afirmando durante años, fui víctima de una persecución injusta y dirigida por las cabezas de mi propio sector. Mando una carta larga hoy día al Mercurio a propósito de estos chats que son estos. Un año antes, en junio del 2020, a Guerra le preocupaba la postura del gobierno sobre la causa donde estaba imputado el senador Manuel José Osandón R.N. por el delito de tráfico de influencias. Diabla Guerra, para tu conocimiento e información de tus amigos del gobierno, pronto formalizaremos a Osandón por tráfico de influencias. Hermosilla, ¿tema pirque? Sí. Lo estamos invitando a declarar y con eso estamos ok pedir audiencia de formalización. Hermosilla, es cosa de días, semanas o... Meses, semanas con suerte, le dice Guerra. Ok, gracias Manuel. Casi le faltó decir gracias Manolo. 11 de agosto del 2020, Guerra le pregunta directamente a Hermosilla sobre la causa donde el senador estaba imputado a Guerra. ¿Tú me podés averiguar qué quiere el gobierno respecto a Sandón? Yes. Te aviso. 13 de agosto, Sandón, cambia a defensor. Samuel Donoso, entonces abogado de Piñera en causa por violación de los derechos humanos durante el estallido. O sea que el señor Guerra le pregunta qué quiere el presidente. Perdón, ahí va. Guerra dice, acabo de saber que el amigo Samuel Donoso subirá a la defensa de Sandón. Sáqueme el GC que me pongo muy nervioso, ¿verdad? Claramente el gobierno toma partido por un senador de tu sector. No fue así. Conozco el tema por dentro. Pero qué teleserio, Dios mío. Samuel Donoso. A ver, cuéntenos a los... Sí, pues mucho. ¿Por qué no le explica usted algo para el telespectador? Que es un abogado que lo ha escuchado mucho. Muy famoso para los que escuchan la radio y el video, que pide siempre los que hacen las grabaciones de mi época. Y muy enojado con Mochatti, pero... Y es abogado de una gran gama de poder. Transversal. Transversal. Vinculado al PPD, a Guido Girardi, a todo el mundo. O sea, y Osandón lo contrató. Yo creo que está bien que Osandón intente limpiar la imagen. Pero habría que, en realidad, revisar más en detalle. Una cosa es en los chats de Hermosilla con Guerra que dan cuenta, probablemente, de la operación. Pero por otro lado, podríamos tratar de conocer, entonces, ¿cómo fue que logró que el abogado de Piñera, Samuel Donoso, se incorpore a la defensa de Osandón? El enemigo de Piñera, el enemigo de Osandón era Piñera. Claro. Todo huele raro, ¿no? Todo huele raro y me parece súper extraño que Guerra esté preguntando qué quiere el presidente antes de hacer su trabajo. ¿Qué quiere que haga con él? Dígame que se... Lo dejo inocente, lo dejo culpable, ¿qué va a querer? O sea, esto es a la carta, esto es una justicia a la carta de la élite. Lo trata de mocito. Era como, ¿qué se va a servir? Dígame, ¿qué quieren que haga con él? Era un títere. O sea, ¿qué clase de justicia? Primero le pregunto al presidente, ¿qué es lo que va a querer que yo falle? O sea, me parece que esto es una muy mala broma. ¿Y eso seguirá hoy día igualito? ¿Seguirá con el poder estas cosas, estas tendencias de acciones? ¿Será que hoy día tendrán que rendirle cuenta al presidente actual de qué hacer en estas causas? Porque con esto que se filtra, que uno sospecha. Pero si sabes la historia, yo creo que Osandón, con toda la profundidad que dice Pablo, yo me quedé, yo investigo, voy y vuelvo a ser candidato presidencial. Porque esto lo bajaron, claramente lo bajaron en un momento en que él era un candidato. Y él era de derecha. Y buscar un abogado que lo defienda, justamente del lado contrario, damos la atención. Oye, perdón, y quiero mostrarles algo que me dicen que tiene que ver con la hermana de la primera dama en su entonces guerra. Dicen, Lucho, por si acaso fue detenida en nuestra zona una cuñada del presidente. Hermana de la primera dama, por manejo en estado de debilidad, causando daños menores. Intoxilisor 1,8. Se ordenó que quedara en libertad, previa alcohólica. Ok, gracias. Pero entonces... ¿Por qué no me dices que hay que tomar para tener 1,8? Disculpa, pero entonces este es un problema de toda la familia. Están todos metidos en esto. Del A, 1,8. O capaz que estábamos perjudicando en ese rumor. Cecilia era la que menos chupaba. Claro. Es un chiste de barrio, por favor, esto que estamos diciendo. Estamos a la altura de los tuits. Se nos acabó el programa, no podemos decir nada. Con esta bomba, Sue tiene 10 segundos para despedir. Me sobra el tiempo, solo 10 segundos para invitarles a mi show del viernes en el doble stand-up. Es mi showcito de stand-up comedy. Una hora de stand-up. Siempre hago humor político. Eso ya ustedes lo sabrán, así que no se lo pierdan. O sea, viene Evelyn Matei. Es que Chile nos para. Uy, uy, uy. Nos van a dar material. Don Pablo, ha sido un gusto tenerlo. Tiene 10 segundos para sus electores. ¿Quiere mandar algún recado? Lo que usted quiera. Sí, sí. Saludo a todas las vecinas y los vecinos de La Pintana. Los invito a votar por este pobre negro el 26, 27 de octubre. Como candidato, soy candidato a alcalde. Quiero ser alcalde de La Pintana. Y le faltó decir, y nunca me he choreado nada. Ya, ya, ya. Juanito. No, yo un fuerte saludo y obviamente un abrazo a todos los vecinos de La Comuna de Santiago. Me ha tocado en este último periodo ya de campaña visitar muchas organizaciones, sobre todo de adulto mayor y el cariño que me reciben, los abrazos que te dan, las ganas y el apoyo es enorme. Así que agradecerles. Vote Juan Mena, concejal por Santiago, marcando historias, buscando ser el primer concejal reelecto en La Comuna de Santiago tres veces. Y de ahí va a bajar. Que no es Julio César Rodríguez. Le sonó igual que el fiscal Guerra cuando dijo, me dan su cariña, me tratan cariñoso y todo. Ramón, le quedan como cinco segundos. Yo estoy conmocionado. Estuve enfermo la semana pasada y me tocó ver un poco de televisión, etc. Y estoy conmocionado con la cantidad de crímenes, alevosos, espantosos, o sea, con lo que está pasando en nuestro país. Y veo que las medidas que se están tomando son medidas que no van al fondo del problema. Solamente pongamos más carros, hagamos más vigilancia, pongámosle blindados, digamos, a los CESFAM. O sea, esa no es la solución. La solución es mucho más de fondo. ¿Qué crees que está pasando en nuestro país? Para que hoy día estén matando niños, estén llevando secuestrados, estén matando gente. Ayer vi una cuestión, uno cayó matando ahí en la cámara a una persona. Hay brutalidad. O sea, hagan algo, por favor. Yo de verdad estoy súper conmocionado. Hagan algo. Gracias, Ramón. Gracias a todos los panelistas. Muchachos, encantados. Y usted será hasta mañana en este mismo horario, en este mismo canal, con nuevos chats para tener un noticiero rellenito. Chau, 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 chau. Gracias.